El Comandante General de la FAP, General de la Higa Alfonso Artadiz Aleti, los Comandantes Generales del Ejército y la Policía Nacional, así como otras autoridades militares, fueron distinguidas por la Marina de Guerra con las condecoraciones Orden Gran Almirante Grau y Orden Cruz Peruana al Mérito Naval en el grado de Gran Cruz Distintivo Blanco por su contribución al desarrollo del país. El Jefe del Estado Mayor General de la FAP, Teniente General Carlos Chávez Cateriano, y el Subjefe de Estado Mayor de la Aeronáutica Militar Italiana, Teniente General Aurelio Colagrande y sus respectivas delegaciones, participaron virtualmente en la tercera reunión bilateral entre jefes de Estado Mayor de ambas Fuerzas Aéreas, con el objetivo de concretar programas de intercambio profesional y establecer medidas de cooperación mutua para la paz de nuestras naciones. Comando de Operaciones Como parte del programa Alas de Esperanza, en su novena edición, quinta del año, la FAP, con el apoyo multisectorial de organizaciones del Estado y la sociedad civil, hicieron entrega a la localidad de Lares, en la provincia de Calca, Cusco, de más de 7,5 toneladas de donaciones en víveres, ropa, juguetes y otros. Asimismo, brindaron atenciones médicas gratuitas en diversas especialidades, servicio de peluquería y otros. La Fuerza Aérea del Perú, por medio del Grupo Aéreo Nº 8, realizó la evacuación aeromédica a un bebé de 23 días de nacido, aquejado de una insuficiencia respiratoria. El traslado al pequeño se realizó en una aeronave C-27J Spartan, desde Chiclayo hasta Lima. El grupo de operaciones en el ciberespacio participó en el evento del intercambio de expertos en temas de ciberdefensa, presidido por el Ejército del Perú y por el Ejército Sur de los Estados Unidos de América, que se desarrolló en el Cuartel General del Ejército. El Grupo de Fuerzas Especiales de la FAP viene capacitando a los alumnos del 34º curso de calificación en operaciones especiales de la Escuela de Comandos de la Fuerza Aérea del Perú, con el objetivo de fortalecer sus capacidades en combate y prepararlos para las misiones encomendadas en todo el territorio nacional. Dirección General de Educación y Doctrina La Unidad Funcional de Gestión del Sistema de Defensa Nacional del MINDEF, a través de la Escuela Superior de Guerra Aérea, desarrolló una conferencia magistral sobre la gestión del Sistema de Defensa Nacional, dirigida a los oficiales discentes del Programa Alto Mando, Comando y Estado Mayor y al Programa Táctico. Región Norte El Comandante General del Ala Aérea Número 1 estuvo presente junto a las principales autoridades civiles y militares de la región Piura en la ceremonia realizada en conmemoración del ducentésimo primer aniversario de creación de la Marina de Guerra del Perú y el centésimo 43 aniversario del combate naval de Angamos, acto que se desarrolló en la Plaza Grau de Piura. El Comandante de Control Aeroespacial, Teniente General Fab Mario Contreras León Carti y su comitiva visitaron el Grupo Aéreo Número 7, donde fueron recibidos por el Comandante General del Ala Aérea Número 1, Mayor General Fab Javier Trayón Carbone, y se les brindó una exposición informativa sobre la situación actual del Sistema de Defensa Aérea de la Unidad. Región Sur Personal de la Escuela de Formación de Pilotos Número 51 en Pisco participó en la ceremonia cívico-patriótica realizada por el ducentésimo primer aniversario de creación de la Marina de Guerra del Perú y el centésimo 43 aniversario del combate naval de Angamos. El Ala Aérea Número 3 de la FAP y el Salud Arequipa coordinaron el traslado aéreo de un corazón donado a un paciente hospitalizado en el Instituto Nacional Cardiovascular, INCOR. Una aeronave FAP partió desde Arequipa hasta Lima, transportando el órgano, extraído minutos antes por los especialistas médicos, logrando salvar la vida del paciente. Región Oriente La Escuela de Supervivencia en la Selva desarrolló el primer programa de monitores en técnicas de supervivencia en selva, dirigido al personal del Servicio Militar Voluntario. Asimismo, el programa Búsqueda y Salvamento Aeronáutico, SAR, dirigido al personal de oficiales, técnicos y suboficiales de la región. Ambos programas contaron con capacitaciones teóricas y prácticas. En un helicóptero MI-17 de la FAP se realizó la evacuación aeromédica de una paciente de 36 años desde la comunidad nativa de Atahualpa hacia la estación número 5 del oleoducto norperuano en Manceriche, provincia de Atem del Marañón, en la región Loreto. Asimismo, fue trasladada en un helicóptero MI-17 para ser atendida de emergencia una niña de 3 años desde la estación número 1 de Saramuro hasta San Lorenzo, provincia de Atem del Marañón, en la región Loreto. La Fuerza Aérea del Perú invita a la ciudadanía a participar del primer salón internacional tecnológico de drones Zip Drone 2022, que se llevará a cabo del 17 al 19 de noviembre en la base de Aérea Las Palmas, en Surco. Micronoticiero Alas Azules